¿Se enamoradiza? Muy. Ni lo dudé. Casi que no entiendo mucho un vínculo sin enamorarte un poquito, aunque sea. ¿Y lo más loco que hiciste por amor? No, hice de todo yo. A ver. Olvídate, olvídate. Y ni siquiera sabría decirte si es por amor. Es por locura más que por amor, porque el amor, no sé. Poner e ir a un lugar disfrazada para que no me reconozcan que era yo. He viajado con algunos amores de manera clandestina, o sea, de algo de la adrenalina de algunos vínculos.